Primero, distraer al sujeto. Luego, bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego, fracturar. Romper costillas. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. Si has estado jugando Mortal Kombat 11 últimamente y quieres aprender a jugar a un nivel más competitivo para poder ganarle a tus amigos y a tus oponentes en combates en línea, quédate porque aquí tenemos 10 tips para mejorar en Mortal Kombat 11. Número 1. Sabemos que Mortal Kombat es un tanto diferente a muchos otros juegos de combate actualmente. Claro, es de los pioneros y de los más simples en combate básico en 2D. Sin embargo, aprender a jugar bien viene del simple hecho de que cada personaje es diferente en estilo de juego. Cada uno tiene combos diferentes y habilidades especiales diferentes. Así que si quieres aprender a jugar bien, puedes tener un repertorio de hasta 4 personajes con los cuales estés familiarizados y recuerdes la mayoría de sus combos. Pero en el caso de que quieras llevarlo a un nivel competitivo en línea y conseguir logros por combates en línea y partidas en rankings, lo más recomendable es que te especialices en un solo luchador. Escoges al personaje que más te guste o el que sientas que mejor se ajusta a ti y tendrías que volverte un experto en todos sus combos, habilidades y la manera en que se mueve. Sin duda existe gente que es muy buena usando más de un solo personaje, pero para empezar a ganar confianza y llegar a un nivel alto de competitividad, tienes que dominar por completo a un solo personaje. Número 2. La configuración del control. Ya sea que juegues en Xbox One, Playstation 4 o Switch, cambiar los ajustes del mando de esta forma es súper importante para mejorar tu juego. Primero nos metemos en el menú de opciones y la sección de control. No vamos a cambiar nada de los comandos principales del juego, lo dejamos en default. Luego, más abajo en la opción de intervalo de entrada, por defecto siempre está configurado en largo. ¿Esto qué quiere decir? Significa que el juego automáticamente memoriza los movimientos especiales que haces con frecuencia en los combates. Y esta mecánica ejecuta esos movimientos en medio de un combate si oprimes comandos de botones más o menos parecidos. Por ejemplo, si un combo que utilizas mucho es izquierda-derecha-y, el juego lo memoriza, pero en el hipotético caso de que quieras hacer un combo el cual inicia con derecha-y y luego hacer el movimiento del que hablamos, el juego automáticamente realiza el movimiento especial por default y no podrás hacer el combo como quieres. Así que lo más recomendable aquí es dejarlo en medio. Así mantienes tanto el control total de tus combos como la realización fácil de movimientos especiales. Ahora, más abajo tenemos la activación del golpe aplastante o Crossing Blows. Si dejas esta mecánica desactivada, los Crossing Blows se activarán tan pronto como las condiciones estén cumplidas, pero si la dejas activada, podrás controlar el momento en el que realizas el Crossing Blow. Esto claramente se ajusta más a aquellos que conocen muy bien los Crossing Blows de su personaje, pero si apenas estás empezando a familiarizarte con este movimiento y cómo funcionan, lo mejor es dejarla desactivada y que se ejecuten por sí solos. Luego está la mecánica de activar al soltar. Esto en resumen quiere decir que el movimiento especial es realizado por nuestro personaje en el momento en que soltamos los botones, no cuando recién los presionamos. Esto muchas veces puede causar falta de ritmo en los combos, así que personalmente y lo que recomienda a los jugadores de competitivo es desactivar esta opción. En la parte de control alternativo ya depende mucho de cada jugador en específico. Como pueden leer, los movimientos especiales requieren entradas de control diagonales. Por ejemplo, si una habilidad especial es abajo derecha B o círculo en play, con este setting activado vas a tener que arrastrar el dedo desde el momento en que presionas la flecha abajo hasta llegar a la flecha derecha para dar el efecto de rotación, y solo así se ejecutará el ataque. De la manera pausada no va a funcionar. Así que esto les recomiendo que lo acomoden de la manera que les plazca. Más abajo están los atajos de control. Esto quiere decir que los movimientos especiales necesitarán menos precisión para ejecutarse. Digamos que es como una asistencia que el juego te da. Esto es bastante útil para los que apenas están empezando ya que los poderes te salen más fácil. Sin embargo, cuando ya adquieres cierta práctica, verás que esta mecánica te empieza a perjudicar porque en algunas ocasiones intentas hacer un combo y de la nada sale un movimiento especial. Quiere decir que es momento de apagarlo. Por último están los atajos de botones. Aquí hay algo que no te dicen aparte de la descripción. Cuando activas este setting, si realizas combos multitoques, es decir, ataques con múltiples toques a botones diferentes, si ya tienes la práctica, verás que es mucho más fácil deslizar tu dedo desde un botón al otro en lugar de oprimirlo, levantar el dedo y luego oprimir el siguiente. Bueno, cuando deslizas el dedo, esta mecánica interpretará que estás tratando de hacer un movimiento de un toque como los lanzamientos, interacciones de escenario, etc. Así que recomiendo apagarlo. Número 3 Siempre juega con las flechas. Esto parece muy obvio, pero me gustaría resaltarlo aquí también. Muchas personas que han jugado tienden a creer que los movimientos como los especiales y los combos que incluyen movimiento de flecha en diagonal son más fáciles usando los análogos. Entiendo por qué piensan eso. Yo lo he hecho. Esos movimientos en este caso solo necesitaría un semicírculo con el análogo para ser ejecutados. Muy parecido a lo que pasa con el regate de la ruleta en FIFA. Sin embargo, la desventaja de esto se encuentra en la falta de precisión en los comandos cuando juegas a un nivel un tanto más alto. Si intentas hacer combos variados o que inflinjan un mínimo de al menos un 25% de daño a tu rival, con un análogo es extremadamente difícil que te salga tal y como lo tienes pensado. Pero si practicas tal combo con la cruceta del control, te darás cuenta por ti mismo que tienes más control sobre tus movimientos. Cosas como los dashes, los movimientos semicirculares y los especiales se adaptarán al estilo de juego de las flechas con el tiempo, así que no hay que preocuparse por eso. Número 4. Completa todos los tutoriales. Esto puede sonar como una tomada de pelo. Papi, en serio los tutoriales están ahí en el juego, ni siquiera tendría que estar viendo este video. Sí, entiendo. Pero ¿les han dado siquiera una prueba de cómo son en realidad? Puede que sean de los mejores tutoriales y de los más comprensibles que he visto en un juego de pelea. Te enseñan desde lo más básico hasta combos que sin duda son un desafío de realizar. Te enseñan las posiciones del campo donde son más efectivos cierto tipo de ataques, algunas maneras de predecir los movimientos del rival para esquivarlos y a practicar tus fatalities y brutalities con un personaje en específico. Y por cierto, si completas una serie de tutoriales determinados con un personaje, desbloquearás una esquina adicional de dicho luchador. Número 5. Los combos. Puede que este sea el punto más importante en todo este video. Si conoces buenos combos de cancelación con cierto personaje, puede ser lo que haga la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero no hablo de los combos que aparecen en la lista de movimientos. No, me refiero a los combos de verdad, los combos hardcore. Estos puedes encontrarlos en diferentes páginas web o videos en YouTube sobre un personaje en específico. Mortal Kombat 11, combos de Sonya Blade, combos de Liu Kang, combos de Scorpion... Y te saldrán los comandos para hacerlos. Estos generalmente consisten en enlazar combos estándar entre animaciones de caída luego de un movimiento especial. Sin importar qué tan bueno sea tu oponente o qué tan mala se vea la situación, si logras coordinar bien el momento perfecto para atrapar a tu rival en uno de estos combos, vas a ser casi imparable. Aquí les dejo uno que podría ser el que más uso con Scorpion. Inflige un 33% de daño si no estoy mal. Y recuerden que solo con mucha práctica van a lograr tener la memoria muscular para hacer estos combos en cada combate. Número 6 Para ayudarte un poco más con el tema de los combos, ten en cuenta marcar los movimientos que quieres hacer en cadena para lograr dicho combo. De esta forma los comandos te aparecerán justo debajo de tu barra de salud y será mucho más fácil memorizarlos si todo el tiempo los tienes en la cara. Esto es brutal para empezar a familiarizarte con el juego. Solo presiona Start, métete a la lista de movimientos y tienes la opción de marcarlos teniendo seleccionado el que prefieres. Número 7 Este punto está directamente ligado con el siguiente. En el juego la cripta es un punto bastante importante. Es donde tendrás la oportunidad de gastar todas esas monedas obtenidas en combates o en el modo historia. Aquí recoges las recompensas abriendo diferentes cofres alrededor del mapa. Y algo que debes tener en cuenta son los brutalities y fatalities adicionales que son desbloqueados aquí. Según la mayoría de jugadores y foros, los cofres que rondan entre las 6.000 y 8.000 monedas tienen más probabilidad de incluir alguno de estos movimientos de finalización. Mientras que los más caros que van desde los 9.000 hasta los 11.000 contienen casi siempre skins garantizadas. Número 8 Si sientes que tal vez tu personaje no tiene las habilidades especiales que necesitas para alargar un poco más tus combos, prueba irte a la sección de personalización de personaje y recuerda que puedes alternar entre diferentes habilidades para cada uno. Puede que no tenga diferencia entre cantidad de daño infligido, pero sí en animación de personaje que puede darte una que otra ventaja adicional. Tal vez un momento en el que tu oponente quede en el aire y puedas alargar más el combo y consecuentemente infligir más daño. No te quedes solo con lo que te da el juego en predeterminado. Hay que ir más a fondo si de verdad quieres mejorar en el juego. Número 9 Juega en línea Para nadie es un secreto que las partidas online en cualquier juego son las de mayor nivel competitivo que vas a poder encontrar. No importa de qué juego se trate. Forza, FIFA, Fortnite, Call of Duty, Street Fighter, etc. Nada te va a preparar para ser un mejor jugador de Mortal Kombat como los combates en línea. Y aunque al principio pueda ser frustrante ya que te estarán matando todo el tiempo los dos rounds seguidos, esto te enseña a contrarrestar la manera en que otras personas juegan. Por el simple hecho de que no estás jugando contra una máquina. Son gente real que piensan, al igual que tú, cada movimiento que van a hacer. Así que en realidad lo que más aprendes en los combates en línea es experiencia. Y eso vale más que cualquier otra cosa que un tutorial pueda llegar a enseñarte. Número 10 Para terminar con el video decidí incluir un combo extra con un personaje diferente. Esta vez tenemos a mi personaje favorito, Johnny Cage. Me pareció más adecuado incluir un combo en el video que no tuviera un nivel de dificultad tan alto para que así varios de los que apenas están empezando puedan aprenderlo y emplearlo en un combate también. Por cierto, me voy a referir a los ataques por sus nombres y no por los botones ya que es multiplataforma para que así no hayan confusiones. Aquí tenemos el combo que se logra con la variante de lucha de Estrellato. Empezamos con el ataque puñetazo de Hollywood en el aire antes de caer. Acto seguido usamos el combo casi famoso. Después continuamos con el poder de cascanueces que ya es icónico en el repertorio de habilidades de Cage. Justo en el momento en que le golpeamos el mercado al oponente presionamos el botón para amplificarlo. Esto se reflejará como una patada adicional que elevará al oponente. Antes de que caiga, seguimos con el golpe rodilla arqueada. Y justo después, antes de que nuestro oponente toque el suelo, usamos el poder de patada invertida, pero una vez más amplificada. Como pudiste notar, para lograr este combo necesitarás las dos barras de poder de ataque totalmente cargadas. Todo el combo junto debería verse así. Es importante que lo practiques contra la máquina en el modo práctica para dominarlo si compartes el gusto de este personaje conmigo. Y bueno, ahí lo tienen. 10 tips y consejos de los pro players y jugadores competitivos para mejorar en Mortal Kombat 11. ¿Cuál crees tú que sería un buen consejo para ser mejor en el juego? Tu sugerencia es más que bienvenida en los comentarios. No olviden suscribirse, por cierto, si quieren más contenido así. Muchachos, muchas gracias por ver. Eso fue todo por hoy y los estaré viendo en un próximo video. Se me cuidan y... Vémonos.